Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro. Ahí va, él es el gran señor, ahí va, es aquel que está en aquel Rolls Royce. Ahí va, mírelo, que iré sobrador, pida para acá solo porque está abrazado a vos. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Intentó ser el amor que te haga olvidar, intentó, nunca lo logró ni lo logrará. Compartido, tú regresas para odiar, un poco de amor que nunca vos le pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. No tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto.